Parece más una final de campeonato que un clásico de verano. Viene otra vez Sebastián Cristóforo para Raca a los 7 minutos. Entrega por la izquierda para abajo de la torre de los homenajes para Valentín Rodríguez. Rodríguez recibe la marca del Tonga Pereiro. Viene otra vez hacia Raca, Gigliotti va a presionar a Tiago Cardoso que debe pegarle con el pie. Le pega a Tiago Cardoso una pelota que va a buscar con golpe de cabeza a Polenta para defender para Nacional. Queda para Fegundes, Fegundes que toca para Ramírez, Ramírez para Fegundes. Desde atrás el Pato Sánchez falta, falta del Pato le pide disculpas porque quería como saltar y evitar el impacto. Pero desde atrás es aviondo por parte de Fegundes como para colocar el cuerpo. Tiro libre para el conjunto tricolor, 0 a 0. Clásico del fútbol uruguayo, Mariana va a estar jugando Uruguay por el torneo sub-20. El día domingo estaremos también con la final de la Supercopa. Va a venirse el tiro libre por parte de Nacional, va Polenta, va Noguera. Va también Daniel Bocanegra. El envío lo va a hacer Franco Fegundes de pierna derecha. También está de pierna izquierda para colocar la pelota para dentro del área. El jugador Cándido. Atenta a las miradas, pasa Cándido. Se le tocó para Fegundes, le puede pegar. Viene Franco, tiró. Y la pelota se va ancho sobre el palo derecho. El tiro a la instancia del número 10. En Total Import tenemos todos los insumos para construcción en seco. Y Gestir y Frimi, placas de 6, acero raso, PVC, maderas, membranas y mucho más. Total Import. Estamos en Juani con 39.20 Montevideo. Ruta 8, kilómetro 29.200. En Pando con Sutanos. Al 25.06. 65.44. Viene para sacar a Diego Cardoso. Habla Jimmy Álvarez con el cuarto árbitro, Eduard Piñón. En este arranque de partido, las cosas como son. Ritmo, intensidad, agresividad. Con una filtración de Peñabol fuera de juego de Abel Hernández. Y un remate desde lejos de Franco Fegundes. Por ahora, el clásico se estaba disputando con mucha energía. Buenas noches, Kevin y Gustavo de Melo presentes. Escuchándolos. Un saludo para todos. Buenas noches, vamos que vamos. Chiquito con esa voz predigiosa. Y los comentarios de Pirri Piñón. Aguante el mal ya. Pelota larga para la Quintana. Puede estar el primero de Peñabol. Viene la Quintana, la Quintana para adentro. Está el primero gol. 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 De Peñabol, la Quintana. Sacó Peñabol largo. Sacó Peñabol largo. Se quedó de forma defensiva nacional. Salió lejos el chino Rochete y la Quintana. Este jugador hecho para los clásicos que siempre lo juega bien. La Quintana y este Peñabol largo. Porque ya es clásico Peñabol uno. Nacional cero. Yo te voy a decir algo. Fenomenal lanzamiento de cabecita Sebastián Rodríguez. A espaldas de Cándido para el pique de la Quintana. Venía picando bien la Quintana. Ahora se escapa bien. En profundidad se mete al área. Rollero tiene más remedio que salir. Y la Quintana define perfecto por arriba del arquero. Después Cándido intenta llegar. Pero ya no iba a llegar a tratar de sacar la pelota. Y Peñabol que empezó mejor que Nacional. Se pone en ventaja un a cero. Genial pase de cabecita Sebastián Rodríguez. Vamos que vamos. El Fútbol País. Recibe y toca el Pato Sánchez por la izquierda para Valentín Rodríguez. Y arranca Valentina. Lo tira Kevin Mendes. Sigue Valentina. Retrocede Bocanegra. Viene el centro. Al segundo. ¡Gol! ¡Gol! La Quintana con un golpe de cabeza en el área chica sobre Javier Rochette. El envío de Valentín y La Quintana. Que realmente ya tiene una quinta en los clásicos. Ignacio La Quintana muchas veces discutido. Pero vuelvo a decir. Ya es un clásico. Que La Quintana tenga estas performances en los partidos frente a Nacional. Con dos goles de La Quintana. Peñarol sorprende en el primer clásico del fútbol uruguayo. Peñarol 2 a 0. Y qué manera de empezar. No solo por La Quintana. Sino por Peñarol. Ahora le desbordan por la izquierda. Y Valentín Rodríguez pone la pelota en el segundo palo. Llega bien La Quintana. Le gana el salto al jugador de Nacional. Y la pelota la pone por encima de Rochette. Peñarol a todo tren. Peñarol 2 a 0. Es una debacle en el fondo nacional. Un flan en el fondo. Peñarol lo aprovecha. Vamos que vamos. En Fútbol País. Cándido jugando para Gigliotti. Va a buscar ahora esa bala. Viene para entregar Gigliotti. Gigliotti va con el enganche. La tiene Gigliotti. Marca ahora Sebastián Cristóforo. Falta sobre el argentino. Y ahí le corta a Cándido con una pequeña pizarra en el área. Es tiro libre para Nacional. 2 a 0. Gana Peñarol a los 15 minutos. Se va a venir el envío. Lo va a hacer Diego Polenta. Que viene hasta este sector. Diego Polenta para hablar con Jimmy. Álvarez no. Es simplemente para hablar con el árbitro. Y dejar que Fagundes se meta en el envío. El partido está realmente apasionante. Va a abrirse el tiro libre. Por favor de Nacional. Lo va a hacer Franco Fagundes. Y a los 16 minutos. 2 a 0. Pero gana Peñarol ya. Con cerca de 40.000 espectadores. En este primer clásico de verano del fútbol uruguayo. Dos hombres sobre la barrera. Dos goles de la Quintana. En el área. No era. En el área. Aparece Polenta. En el área. El color Ramírez. En el área. También Gigliotti. En el área. También Gastón Paraylo. Espera Zavala. Y espera Cándido. Ahora sí Jimmy Álvarez. Va a dar la orden. Para que Fagundes. Meta la pelota para dentro del área. La Quintana. Le dice a Kevin Méndez. Andá porque Cándido. Aparecía solo. Lo deja Franco. Viene Fagundes. Viene el centro. Cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Gigliotti. El argentino Manuel Gigliotti. Con un centro fuerte. De Franco. Franco. El tiro libre. De Fagundes. De la cabeza del argentino. Que saluda a la Colón. Y el superclásico ahora. Se pone 2 a 1. Y sí. Más emoción. Acá te voy a decir. Algo que no pasó en el fondo de Nacional. Nacional tiene muchos jugadores para ganar en el fútbol aéreo. Increíblemente falla en su defensa. Ahora en el ataque. Demuestra. El potencial que tiene. El equipo tricolor pone arriba. Gigliotti. El Puma. Descuenta. Le da emoción al partido. Oscar me preguntó. ¿Ves un clásico con muchos goles? Le dije que no. ¡Pan! 16 minutos. Y ya va a 3 goles. Le reí como de acá a la China. Vamos que vamos. El fútbol país. Pero qué lindo está el clásico. Qué lindo está realmente el clásico del fútbol uruguayo. 2 a 1. Nacional busca el empate antes de que se termine este primer tiempo. 2 a 1 está el clásico de verano. Espléndido. Maravilloso. Los 3 goles en cuántos minutos? 16. Exacto. 16 minutos. 3 goles. Qué bárbaro. Hay tiro libre. Si alguno llegó sobre la hora se perdió algo. Seguro. Viene el tiro libre. Ahora sí. La barrera nutrida que coloca Tiago Cardoso. Va Franco Fagundes y Gastón Pereira de izquierda. A ver qué hacen. La orden. Viene Franco. Pegó en el muro. La pelota queda dentro del área. Va con golpe de cabeza. Esa bala. Tiago. Guerrero en el lado de la pelota. Le quedó para Polenta. Arremató. Y la sacó. La sacó con golpe de cabeza. Peñalón. La sacó con golpe de cabeza. Valentín Rodríguez. Era gol de Polenta. De pierna derecha. Nacional va. Con fuerza. Poco fútbol. Pero con mucha fuerza. Va a buscar otra vez Franco Fagundes. Con el tiro de Quina. 2 a 1. Está el partido. Va a buscar Pereiro. Va a buscar Noguera. Va también por parte de Bocanegra. Va a buscar con golpe de cabeza. Por supuesto. Gigliotti Ramírez. Se viene Franco Fagundes. De pierna derecha. Se viene cerrando. Viene Franco Fagundes. El envío. Sale Tiago. De Nacional. De Nacional en las alturas. De Nacional el golpe de cabeza. La pelota pegó en el travesaño. Y se termina metiendo. Dándole el suspenso. El color Ramírez. Con un tiro de Fagundes. Que realmente fue de un Franco tirador. Yo no sé si fue de Fagundes o de Ramírez. Pero Nacional por arriba empata. El clásico a los 37 minutos. Ahora en el estadio. Está 2 a 2. Tremendo. Realmente tremendo. Esta primera mitad del clásico. A todo gol. A puro gol. Y por arriba lo dijimos. El juego por arriba. Ofensivo Nacional. Es muy superior a lo que puede hacer Peñarol en la defensa. Y otra vez. Del tiro de esquina. Por arriba gana Nacional. Para mí fue el colo. Pero el centro de Fagundes fue formidable. Otra vez. Lo van a anticipar. Le ganan los goles Peñarol. Y Nacional empató el partido. Juega por abajo mejor el carbonero. En la azotea. Y en el ataque es el reino tricolor. Vamos que vamos. El fútbol país. Producto de la lesión. Indudablemente le va a potenciar el juego ofensivo al Nacional. Acá se va a abrir la definición por penales. Se va a dar la definición por penales por el arco de la tribuna Amsterdam. Donde están los hinchas de Peñarol. Va a comenzar tirando Peñarol con Hernán Menos en el arco. Sergio Rochette. Mucho se hablaba en lo previo que la diferencia está en el recorrido de uno y otro. De Rochette y Cardoso. Veremos si se da... Si hay diferencia o no en la definición por penales. Tiago ha atajado penales. O sea, Rochette es atajador de penales, pero Tiago ha atajado penales. Rochette le atajó el penal a gana, ¿no? Se va a venir... Se va a venir por parte de Hernán Menos el comienzo de la definición por penales. Le va a pegar el zaguero de Peñarol en el arco, Sergio Rochette. El primer penal del clásico. Lo va a tirar el hombre de San Carlos. La orden de Jimmy Álvarez en el arco, Sergio Rochette. Le va a pegar Menos. Luego de estar empatado dos a dos. Hay que dirimir, hay que saber. ¿Quién se lleva la copa? Venancio Ramos. Le da la orden a Álvarez. Viene Menos en el arco, Rochette. Viene Menos en el arco, Rochette. Viene Menos en el arco, Rochette. Viene Menos. ¡Ceol! Comienza ganando Peñarol 1 a 0. Qué lindo lo pateó. Qué bien lo pateó. Fue firme, fuerte, arriba, hacia el palo izquierdo de Rochette que elige el derecho. Pateó muy bien Menos. Muy bien. El turno para Gigliotti en esa caminata hacia la definición por penales. Tiago Cardoso le va a pegar Gigliotti. 1 a 0. Comienza ganando Peñarol en la definición por penales. Se va a venir el rebate. Le va a pegar Gigliotti en el arco. Tiago Cardoso. ¿Cuánta cosa le pasará por la mente a Tiago, no? ¿Cuánta cosa le pasará por la mente a Tiago Cardoso? Le va a pegar el argentino. Le va a pegar el argentino. Se mueve de lado a lado Tiago Cardoso. Nacional en busca de empatar la serie. Le se mueve Tiago. Se viene el argentino. Viene Gigliotti. Golazo. Lo mató. Lo mató, lo mató, lo mató. Y ahí Gigliotti lo va a saludar y darle un saludo a Tiago Cardoso. 1 a 1 ahora. No, no, pero esto es una bomba. O sea, tiró un bombazo enorme. Infló la red bien arriba. Tiago Cardoso se quedó parado porque pensó, va al medio, va a patear al medio. Le rompió el arco. Bien pateado. Los dos primeros penales realmente muy bien ejecutados. Le va a pegar Mancilla. Le va a pegar Brian Mancilla. 1 a 1. El segundo penal. El segundo penal para Peñarol. Le va a pegar Brian Mancilla. Corta carrera por parte del pibe. Mancilla de pie izquierda en el arco. Rochete le va a pegar Mancilla. Mancilla. Golazo. Golazo de Mancilla. Inatajable. 2 a 1. Pero Rochete elige bien el palo. Pero si van a patear todos los penales, así es imposible. Arriba casi al ángulo. Me hizo acordar aquel de Forlán contra Ecuador. Claro que cambiándole de palo. Rochete va hacia su izquierda. Hacia ese lugar. Va al remate. Pero claro, mal. Muy bien. Arriba, angulado. Imposible atajar. Le va a pegar Gastón Pereiro para el tricolor. Gana Peñarol. La definición por los penales de goles contra 1. En el arco, Tiago Cardoso. De pierna izquierda. Nuevamente, un zurdo. Recién Mancilla la cruzó y arriba. A ver qué hace Pereiro en el arco, Cardoso. Viene Pereiro en el arco, Cardoso. Nacional para empatar la serie. Viene Pereiro. ¡Cardoso! 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 Peñarol 2 a 1. Pereiro. Peñarol 2 a 1. Y Cardoso le tapa el penal. Eligió bien Cardoso. Va al lugar que tira Pereiro. Es angulado. Vuela muy bien el arquero. Y termina atajando el penal. Lo ataja Cardoso. No es que haya un error en la ejecución. Lo ataja Cardoso. Le va a pegar el cabeza Rodríguez. El tercer penal para el conjunto Auri Negro. Se va a venir el penal. Le va a pegar el cabeza Rodríguez. Y en el arco Sergio Rocheta. Ahora está ganando Tiago. Sobre Rocheta. Le va a pegar el cabeza Rodríguez. Por el tercero de Pereiro. Viene el cabeza. ¡Gol! 3 a 1. Otra buena definición del volante de Pereiro. Arriba y pegadito al travesaño. Un fenomenal remate. Otra vez. Ahora casi al ángulo. Bien ejecutado. Imposible atajar. Por más que Rocheta se hubiese lanzado hacia ese lugar. Era imposible. Le va a pegar Sergio Rocheta. 3 a 1. Por el tercer penal. Le va a pegar el arquero de Nacional. 3 a 1. Le va a pegar Rocheta. Se mueve de lado a lado Tiago. Que ya tapó uno. A Gastón Pereiro. Le va a pegar Rocheta. Se mueve Tiago. Viene Rocheta. ¡Gol! De Nacional. La tira bien. El arquero tricolor. Va a ir el cuarto penal por parte de Peñarol. Y está 3 a 2. Este también formidablemente pateado. Esta vez abajo. No arriba. Fuerte. Bien contra un caño. Elige el otro. Tiago Cardoso. Era imposible que lo atajara. Después. Tomó la decisión de ir sobre la derecha. La pelota fue hacia la izquierda. Creo que aunque es elegido. La opción de ir sobre la izquierda no llegaba. Se tira. Le va a pegar un Menchenko. Le va a pegar un Menchenko. Rocheta en el arco. Le va a pegar un Menchenko. Es el cuarto penal. El cuarto penal. Viene a Menchenko. Menchenko. ¡Gol! Es de Peñarol. Sierra Nacional por parte de Treza. Peñarol gana el Clásico. Pero otro penal muy bien ejecutado. Hablamos del karma de los penales. En este caso el único que falló fue Peneiro. Pelota bien. Pero bien. Besando el costadito de la red. ¿No? Al caño derecho de Rollet. Que no va sobre esa zona. Y Peñarol vuelve a convertir. No está errando Peñarol. Le va a pegar. Le va a pegar Alfonso Treza. El cuarto penal para Nacional Alfonso Treza. De convertir. Hay un penal más para cada uno. Sierra. Treza. Se termina el Clásico y lo gana. Peñarol por definición por penales. Le va a pegar Alfonso Treza. Arreglar con Tiago Carroso. Ya tapó uno Tiago. Para la victoria de Peñarol. Si tapa Tiago, lo erra Alfonso Treza. La orden de Jimmy Álvarez. Viene Alfonso Treza. Viene Treza. ¡Oh! Le rompió el arco. Le rompió el arco. Ahora si convierte Bentancur gana Peñarol. Bombazo. Otro bombazo más. Derecho. Al medio del arco. Imposible para atajar. Cardoso elige un palo. Y Treza convierte. Y ahí van. Y se abraza y saluda. Y obviamente mensaje de Treza a Cardoso sobre la tragedia que le está viviendo la familia de Tiago. Se va a venir el penal. Se va a venir el penal. Le va a pegar Bentancur. Le va a pegar Bentancur. Sergio Rochet en el arco. Le va a pegar Bentancur. Sergio Rochet en el arco. Algo pasó. Se acercó Rochet. Le va a pegar Bentancur. Si convierte Peñarol gana. Si convierte Peñarol gana el clásico. Se viene moviéndose Rochet. Le va a pegar Bentancur. Si convierte. Gana Peñarol. Viene Bentancur. Pegó en el palo. Pegó en el palo. Rochet volaba hacia un palo. Eligió Bentancur el otro. La suerte estuvo del lado tricolor. Fagundes ahora debe convertir para tirar la serie. Ligo mal. Sinceramente ligo mal. Rochet va. Vuela hacia el otro costado. Hacia el palo derecho. Elige el izquierdo. Le pega un bombazo infernal Bentancur. Pega el escaño. El rebote casi hace que la moto llegue a la mitad de la cancha. Fíjate lo fuerte que le pegó. Pero bueno. Tiene la posibilidad Fagundes de igualar la serie. Se va a venir Fagundes. Tiene que convertir Fagundes. Porque si no el que se lleva la victoria es Peñarol. El Thiago Cardoso. Por ahora le tapó a Pereiro. Recién Bentancur. Estrelló la pelota en el palo. Le va a pegar Franco Fagundes. En el arco Thiago Cardoso. La orden de Álvarez. Le va a pegar Fagundes. Viene Fagundes. Pegó en el palo. Ganó Peñarol. Pegó en el travesario. Ganó Peñarol. El remate de Franco Fagundes. Los abrazos para Thiago Cardoso. El karma de Nacional. Los penales en el verano. Peñarol acaba de ganar el clásico. En una nueva definición por penales de esta serie. Río de la Plata. Peñarol se queda. Con la copa. Venancio Ramos. Y Nacional. Empata en los 90. Como le pasó a los tres partidos anteriores. Frente a equipos argentinos. Y pierde por penales. En el Estadio Centenario. Peñarol ganó. 4 a 3 sobre Nacional. Le pegó fuerte. Otra vez. Fue un remate. Muy, pero muy bombazo. Se quedó parado Cardoso. Pero la Plata pegó al travesario. Y bueno. Y se quedó con la serie de penales Peñarol. Y la serie de penales de la Copa. Fagundes había errado en otra serie de penales. También pegándole a uno de los caños. Creo que aquella vez al derecho. Ahora el travesario. Peñarol. Termina festejando y celebrando la imposición que le permite llevarse un trofeo. Para el Nacional lo que dijiste vos hace un ratito. Al final de los 90 termina igualando. Tuvo pasajes de fútbol. Que hasta ahora no lo venía cumpliendo. Más tarea para el técnico. Lo que tiene que ver con la preparación del equipo. Pero alguna cosa ya se pudo exhibir. Y le falta una pieza al tricolor. Para Peñarol. El mensaje positivo del once inicial. Con alguna modificación más. Después se quedó en el segundo tiempo. Y hubo un dominio de Nacional. Pero la identidad quedó más clara de Peñarol en el arranque del Clásico. Y Nacional tiene que elaborarla. Tiene que trabajarla. Porque por arriba pudo realmente emparejar un trámite desparejo del primer tiempo. Peñarol celebra. Peñarol festeja. Peñarol es el campeón de esta Copa Venancio Ramos. Y bueno. Para un jugador que jugó en los dos. Pero que era carbonero. La Copa termina yéndose para el Ori Carbón. Exactamente. Bueno. Ahí el Thiago, Thiago, Thiago. Los aplausos. Y el reconocimiento para Thiago Cardoso. Que está viviendo momentos durísimos. Durísimos. La Copa Venancio Ramos